Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en una cobertura especial con motivo del golpe en Honduras. Este es un resumen de lo que ha pasado en las últimas horas, justo cuando estaba prevista la apertura de las urnas en una controversial consulta para impulsar la posibilidad de reformas constitucionales. Las Fuerzas Armadas arrestaron al presidente Manuel Zelaya y lo enviaron en un avión a Costa Rica. Desde San José el mandatario denunció haber sido secuestrado y que su país está viviendo un golpe de Estado. Negó que esté pidiendo asilo y pidió a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, que repudie la acción de los militares de su país. Más adelante vamos a tener más información sobre las reacciones que se están dando, pero vamos ahora a una información de última hora a Honduras con nuestra enviada especial, Cruzcaya Aliz, que nos tiene los últimos datos. ¿Qué está pasando? Cruzcaya, adelante. Gracias, Glenda. Pues efectivamente, nuevamente ha habido una cadena nacional y se ha dado lectura a un comunicado por parte del Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que ha dicho en síntesis? Que el Tribunal está garantizando que para el veintinueve de noviembre se celebren elecciones generales aquí a Honduras, es decir, elecciones presidenciales para alcaldes y para diputados. Esto es lo que ha señalado el presidente del Tribunal Electoral, que están garantizando para el veintinueve de noviembre elecciones generales en Honduras. Sin embargo, no ha habido una alusión a los hechos que han sucedido esta mañana precisamente aquí en Honduras. La gente acá se sigue, los simpatizantes de Manuel Zelaya, del presidente Manuel Zelaya, se siguen congregando. Me informan también que hay varios medios de comunicación nacionales que han sido cerrados, no están transmitiendo. Hemos podido constatar que efectivamente en algunas radioemisoras no hay ningún tipo de señal y esta señal solamente se abre para dar lectura y dar paso a los comunicados que poco a poco están surgiendo por parte de los distintos órganos de gobierno. También hemos sabido extraoficialmente que tanto los presidentes de los distintos poderes, tanto del Poder Judicial, el Poder Electoral, la Suprema Corte de Justicia, por supuesto, se encuentran reunidos precisamente en el comando del Ejército. Hemos solicitado también, por supuesto, una reacción por parte de las fuerzas militares sobre los sucesos que han sucedido aquí en Honduras este día. Y estamos precisamente a la espera de una comunicación en este sentido, Glenda. Por otra parte, queríamos ver qué información tiene sobre esta versión del embajador hondurieño ante la OEA que dicen que los golpistas se aprestan a prestar juramento como presidente a Roberto Michelet, presidente del Congreso. ¿Tienes alguna información? Oficial, no Glenda, esos son los rumores que han corrido desde horas tempranas de que precisamente se llevaría a cabo una sesión extraordinaria del Congreso donde sería juramentado como presidente provisional, tal y como tú lo señalas, el presidente del Congreso. Sin embargo, hasta el momento estamos a la espera supuestamente de un nuevo comunicado, una nueva cadena nacional, en donde se darán precisamente el Congreso del país, el Congreso hondureño, dará a conocer nuevas informaciones y esto lo hará a través de una cadena nacional. Eso sí lo tenemos confirmado. Ahora, Cruz Calla, cuéntanos, mientras esto está sucediendo, esta noticia en desarrollo, ¿qué está pasando con la consulta popular? Por un lado, como tú nos estabas informando anteriormente, hay orden del tribunal de requisar todo este material, pero por otro lado, hay versiones de que la gente sigue haciendo colas y sigue asistiendo a esta consulta. ¿Qué es exactamente la pregunta de esta consulta? Bueno, es una consulta simbólica. La consulta era, tal y como se ha venido reseñando en los últimos días, si para el próximo 29 de noviembre se podría incluir una cuarta urna. En esta cuarta urna se consultaría si el pueblo hondureño, según lo señaló el presidente Manuel Zelaya, en varias oportunidades, el pueblo hondureño estaría de acuerdo en instalar una asamblea constituyente que realizara profundos cambios a la Constitución. Quienes se han opuesto precisamente a esta consulta han señalado que en el caso de colocarse esta cuarta urna, lo que se estaría votando es una posible reelección del mandatario Manuel Zelaya. Esta es la información que nosotros tenemos sobre esta consulta, que por cierto, Glenda, vemos acá, se había hecho una consulta simbólica en las afueras de la Casa Presidencial. Esta ha concluido. Efectivamente vimos a varios de los simpatizantes de esta consulta que ejercieron su voto, pero desconocemos cómo se podría llevar la contabilidad, como también desconocemos lo que ha sucedido con la consulta al interior del país, donde nos han señalado precisamente el presidente Manuel Zelaya, y es donde tiene su mayor apoyo popular. Glenda. Nos decías hace algunos minutos que algunos medios han sido cerrados y también restringidas, su señal, no son todos, son algunos. ¿Qué información tienes? Glenda, justamente cuando empezaste a hablar, estaban las consignas, la gente está muy consciente de que nosotros estamos haciendo una transmisión en vivo, y normalmente, ¿qué pasa esto? No te puedo escuchar la pregunta, Glenda. Bien, más adelante vamos a volver contigo, Cruz Callas. Entendemos la situación. Cruz Calla, Liz, es nuestra enviada especial a Honduras, relatándonos lo último, la última información que se conoce hasta el momento. Bueno, pero para comentar sobre este golpe de estado en Honduras, nos comunicamos con los analistas Robert Carmona Borja y Roberto Isurieta, los dos se encuentran en Washington, y quisiéramos preguntarles primeramente algo que también estábamos conversando con la primera dama, y para aclarar a nuestros televidentes algo que estaba informando Cruz Calla, sobre esta consulta de hoy, que fue la gota que derramó el vaso de agua, este gran desacuerdo entre lo que dispuso el tribunal y las acciones del presidente en seguir llevando a cabo esta consulta popular, y él se refiere y describe como una cuarta urna lo que se pretendería es cambiar la constitución, Roberto. Bueno, en primer lugar, esto es un hecho absolutamente trágico para la democracia de América Latina, y es totalmente reprochable. Es volver a los años negros de las dictaduras militares de los años 70, y todos los demócratas, y todas las instituciones que respaldan la democracia, no debemos hacer otra cosa que rechazarlo abiertamente. Así lo ha hecho la comunidad internacional expresada en la OEA, así lo ha hecho el gobierno norteamericano, así lo han hecho los presidentes europeos. Tenemos que pasar un paso adicional. Una cosa es rechazar, y la otra cosa es permitir que se llegara a aceptar una salida a esta crisis que vaya más allá de la constitución. La discusión que estamos teniendo sobre si esta encuesta en forma de consulta era o no constitucional es casi ya irrelevante versus a las enormes violaciones a la constitución y a los principios democráticos de nuestra región en lo que respecta al secuestro y destitución de un presidente. ¿Cuál es la salida a la crisis? Creo que estamos yendo hacia la posesión del presidente del Congreso, que era de la oposición, para que lleve adelante el proceso electoral convocado para noviembre y entregue el mando al próximo presidente. Yo personalmente pienso que eso es absolutamente inaceptable. En esta crisis debería haber solo una solución, y es la restitución constitucional y la restitución del presidente constitucionalmente electo. Así lo dijo el presidente Arias en Costa Rica. Así lo han expresado los presidentes de Centroamérica, el presidente de Guatemala, el presidente de El Salvador. Y en este momento se está convocando a una reunión extraordinaria de la SICA en Nicaragua, que el presidente Ortega propone que se adelante, para que se exprese el total respaldo al presidente Zelaya, y sobre todo que se llegue a un paso más allá que el rechazo al golpe de Estado. Y es el reconocimiento que la única persona, representante legítimo del pueblo de Honduras, es su presidente constitucional. Ahora, vamos con Robert Carmona. Jorge, hay denuncias... Me están informando en estos momentos que vamos a ir primero a escuchar un poco lo que está sucediendo en Honduras. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Bueno, estamos tratando... Estamos tratando de descifrar las consignas de estos momentos afuera de la Casa Presidencial, como nos describía Cruzcaya Liz, se han agrupado gran cantidad de personas y estamos viendo en vivo estas imágenes desde Honduras. Y continuamos con nuestros analistas, vamos ahora a preguntarle a Robert Carmona Borja y hay denuncias públicas a nivel nacional e internacional. Ha habido durante toda esta semana de irrespeto por parte del presidente Manuel Zelaya a las disposiciones legislativas y judiciales en Honduras. ¿Usted qué opina este desenlace? ¿Era hasta cierto punto esperado? Bueno, fíjense lo siguiente, efectivamente esa pregunta hay que analizarla desde el punto de vista de la legislación hondureña. No podemos emitir opinión basado en hechos que a lo mejor desconocen el contexto en el cual la Fuerza Armada Nacional de Honduras ha actuado, pero lo hacen parecer ver como que está actuando en contra de la ley. No, la Fuerza Armada Nacional de Honduras está actuando en base a órdenes.